... Bueno, para que comencemos el funcionamiento de la comisión el acta de la sesión 82 ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 83 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados El señor secretario ahora va a dar lectura a la cuenta Presidente, se ha recibido solamente un piso del intendente de la región de Coquimbo mediante el cual agradece el apoyo que brindó esta comisión de recursos hídricos para la realización de la cumbre internacional del agua realizada el pasado mes de mayo en la ciudad de La Serena Es todo Muchas gracias secretario Bueno, respecto a la orden del día La presidenta de sesión tiene por objeto iniciar la discusión en general del proyecto ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados de fijación tarifaria y de cumplimiento de los planes de desarrollo por parte de los prestadores Bueno, a esta sesión han sido invitados el superintendente de servicios sanitarios señor Ronaldo Bruna Villena y que es primera vez que lo tenemos acá en la comisión entiendo que asumió hace semana un mes y una semana así que muy bienvenido señor superintendente aquí va a tener toda la disponibilidad de la comisión porque vemos que todos los temas vinculados a la labor de la superintendencia son arduos y ha sido uno de nuestros más ha sido la figura de la superintendencia más ha sido a la que hemos recurrido en las consultas así que invitados exactamente y también el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios señor Hernán Calderón que nos ha sido los más usados citados a esta comisión o invitados a esta comisión pero esperamos que a partir de ahora también pueda participar junto con nosotros en algunas de las discusiones así que bueno, yo agradezco que los citados e invitados estén presentes y les propongo que como método de trabajo nos estamos de acuerdo tal vez escuchemos las dos exposiciones una primera y otra después obviamente y que hagamos una sola ronda de como de preguntas para poder combinarlas porque si no puede ser que partimos con uno y queda poco espacio para el segundo no sé si les parece bueno le pedimos superintendente entonces que pueda partir usted y después le damos la palabra a Hernán Calderón y juntamos el conjunto de las preguntas con la libertad de dirigirlas o a con ADECUS o a la superintendencia muchas gracias ahí sí se escucha señor presidente muy buenas tardes y por su intermedio muy buenas tardes a todos los diputados presentes de la comisión yo estoy muy honrado de poder asistir en esta primera reunión a dar cuenta del proyecto de ley que usted dé la moción presentada que tiene que ver con seis aspectos que modifican el marco reglamentario actual de las empresas sanitarias que rige hoy día las empresas sanitarias tanto el proyecto modifica la ley que tiene que ver con tarifas la ley general de servicios sanitarios y también la ley que crea la superintendencia tengo una pequeña presentación que nos va a ir ayudando a la conversación esta moción aborda básicamente los servicios no regulados los subcontratados con filiales la participación ciudadana la transparencia y la determinación de tarifas la comisión de expertos y los programas de desarrollo y las multas creo que es una innovación muy relevante el que aborde la participación ciudadana porque finalmente este marco normativo fue fijado en torno a los años 90 entre los 80 y los 90 en donde la participación ciudadana tiene una visión bastante distinta a la que tenemos hoy día en el siglo XXI entonces este aspecto para mí creo que es fundamental y es bastante interesante poder abordarlo el sector sanitario en general se ha desarrollado a la velocidad que corren los negocios y el marco no se ha ajustado a este tipo de necesidades y nosotros vemos que también este desajuste normativo se aplica tanto a los negocios no regulados como también a la reposición de infraestructura a la ampliación de los territorios operacionales a la interconexión con algunas facilidades esenciales y al cuidado y a la gestión de los recursos hídricos y aquí hago este punto porque esta es la comisión de recursos hídricos y este es un elemento esencial dentro de los focos que tiene la superintendencia hay tres focos donde queremos hacer una diferencia en la regulación que ha tenido el sector sanitario hasta hoy día el primer foco tiene que ver con los clientes tiene que ver con las personas tiene que ver con los ciudadanos y las ciudadanas en términos de la información que las empresas les entregan a las personas la información respecto de las emergencias el tratamiento respecto de los cortes el tratamiento respecto de los cobros para nosotros es muy relevante la relación que tienen las empresas sanitarias con sus clientes y con nuestros ciudadanos y ciudadanas nos parece que es muy legítimo y aquí es donde hago el énfasis en términos de la participación ciudadana que el proyecto de ley lo toma respecto de las tarifas nosotros queremos hacer mayor espacio a los ciudadanos para que participen en los procesos que la superintendencia lleva adelante y los procesos que la superintendencia fiscaliza una alternativa posible que queremos explorar es utilizar la participación ciudadana en los planes de desarrollo de forma tal de que los ciudadanos los vecinos y las vecinas puedan dar opiniones respecto de las inversiones futuras que van a hacer las empresas en los sistemas que a ellos las atienden o sea ahí hay un foco que es muy relevante y sobre todo entregarle una alta calidad de servicio con continuidad y ahí es donde está el segundo foco de la superintendencia que tiene que ver con la reposición de infraestructura hoy día las empresas tienen un muy bajo nivel de reposición de infraestructura si ustedes toman los informes de gestión del sector hacia el año 2014 podrán ver que la reposición por ejemplo de las redes elemento esencial para poder llegar a las casas de los ciudadanos en el caso del agua potable si uno toma la tasa de reposición y dice si se mantiene esta tasa de reposición ¿cuántos años demorarían las empresas en reponer esa red? ese tiempo demora 250 años y eso debería ser equivalente a la vida útil que tiene esa red entonces lo que nosotros decimos es que esos plazos son bastante holgados para la reposición de infraestructura es muy difícil que sentamos en esta mesa una serie de ingenieros y es muy poco probable que alguno de ellos pueda decir efectivamente esa red puede tener una vida útil eficiente de 250 años eso es en agua potable y que es lo más visible porque se producen las roturas y eso produce inundaciones pero también pasa en el alcantarillado en el alcantarillado si hacemos el mismo ejercicio la vida útil o sea a esa misma tasa de reposición las empresas sanitarias se demorarían 648 años en reponer la red de aguas servidas ese es un diagnóstico muy preocupante dentro del sector y ese es el segundo foco que tiene esta superintendencia en su trabajo yo me he reunido con todas las empresas sanitarias a todas les he planteado la misma inquietud y ya con 3 o 4 de ellas están presentando sus planes tenemos calendario programado para que presenten sus planes de reposición de infraestructura y como abordarán los riesgos más críticos que tienen la red entonces naturalmente nosotros compartimos el interés en los temas que están planteados por esta moción estamos disponibles a aportar soluciones técnicas en el proceso con todo y aquí quiero hacer una observación de nuestra preocupación conviene advertirle a esta comisión la simetría de recursos la simetría de información y por lo tanto la necesaria simetría que debe existir en las materias regulatorias en que se pretende avanzar entregándole mayores potestades a la superintendencia para poder cumplir con los propósitos que aquí se plantean sobre todo las potestades que tienen que ver con los procedimientos de investigación con el control previo de las actividades no reguladas y con las exigencias de información hoy día nosotros tenemos una extensión limitada respecto de las facultades para poder solicitar información de cualquier tipo de actividad que realicen las empresas sanitarias o ya sea también de empresas relacionadas a las empresas sanitarias y aquí me voy a detener un poco más adelante para mostrarles voy a tocar los seis puntos brevemente que se plantean en la moción y quería ilustrar solamente acá con un cuadro no sé si se ve tan bien pero este cuadro es información que podemos hacer se va a llegar con más detalles si es que lo requieren presidente muestra los servicios no regulados de las empresas sanitarias aquí lo que uno puede ver es que las sanitarias tienen unos ingresos que son importantes por los negocios no regulados que van entre el 2 o el 3% de sus ingresos hasta el 33% en el caso de aguas antofagasta o sea son ingresos significativos son actividades significativas de las empresas sanitarias esto se produce generalmente en las empresas privadas ESMAPA que es un servicio municipal de la municipalidad de Maipú no tiene actividades no reguladas por ejemplo entonces hay un natural incentivo desde las empresas privadas a ejercer negocios no regulados a nosotros nos parece que se valora la propuesta de regular las utilidades de los servicios no regulados porque por un lado va a beneficiar a los usuarios de servicios regulados con un descuento de sus tarifas y además introduce incentivos para que las empresas desarrollen sus negocios no regulados y esto queda dentro de un marco bien definido en la ley actualmente la superintendencia ha avanzado en esa materia en términos de en los procesos tarifarios de recoger los costos que tienen esas actividades no reguladas identificarlos calcular los costos y después ver los beneficios esos mismos beneficios de la misma manera que lo motiva el proyecto de ley descontar la mitad de esos beneficios en las cuentas de los ciudadanos esto se está haciendo a partir del sexto proceso de aplicación tarifaria que debería tener cúlmine este año en la mayoría de las empresas sanitarias partió con el proceso de aguas andinas y ha seguido con los otros procesos de las empresas regionales ahora lo que también quiero hacer notar es que si este proyecto se transforma esta moción se transforma en ley el impacto en las tarifas de los usuarios no va a ser algo muy grande porque ya está en cierta medida incluido ahora lo que sí va a suceder es que va a ser mucho más claro y va a estar reglamentado en la ley hoy día está básicamente las negociaciones que se producen entre la superintendencia y la empresa en términos de la presión para que esos negocios efectivamente los no regulados aporten en parte para los servicios regulados quisiera también hacer un punto en donde hay una preocupación por la propuesta del concepto de objeto único hoy día como está planteado aquí podría entenderse que el objeto único va más allá de servicios que están asociados a los servicios sanitarios habituales o sea podría entenderse que es cualquier servicio no relacionado es decir las empresas sanitarias pudiesen incluso vender televisores en sus oficinas comerciales yo creo que esa no es la intención del proyecto es lo que nosotros podemos deducir y quizás sería necesario hacer alguna precisión para decir y ahí poner algún tipo de resguardo en términos de mantener el objeto único limitado a los aspectos que hasta hoy día se han planteado e incluso una posibilidad de revisión previa o aprobación previa de cualquiera de esos servicios por parte de la superintendencia es la misma lógica de un control previo es como el equivalente en el caso de libre competencia un control previo de fusiones este sería un control previo de las actividades que las empresas puedan desarrollar y bueno y finalmente termino con que es necesario que es imprescindible desde el punto de vista nuestro que se le otorguen más potestades a la superintendencia para poder dar cumplimiento del objeto de esta moción o de esta modificación en cuanto a que podamos pedir información de los costos y los ingresos tanto de los servicios regulados como no regulados que tiene autorizada la empresa sanitaria o cualquiera de sus filiales y aquí me extiendo a las filiales en todo lo que son estos servicios e incluso la posibilidad de pedir informes auditados porque aquí el costo o sea esta lógica del costo de la regulación es algo relevante si la superintendencia no es capaz de poder fiscalizar a la empresa la empresa va a desvirtuar el objeto de lo que está planteando en esta ley el necesario gasto que está generando aquí de auditar los costos es un mínimo equilibrio necesario el boicot no duró tanto superintendente logramos resolverlo rápidamente aunque el segundo aspecto que queríamos tocar tiene que ver con los servicios subcontratados a filiales de aquí no nos queda tan claro la moción pero creemos entender que apunta hacia dos líneas una los costos entre empresas relacionadas y ahí claramente estamos de acuerdo en que se haga lo más transparente posible y que no se traspasen costos de las filiales y excesos de costos a los servicios regulados porque aquí siempre termina pasando lo mismo que las empresas los servicios no regulados terminan quedándose con todos los ingresos y los servicios regulados se quedan con todos los costos que es equivalente a la vieja frase que dice privaticemos las utilidades y estaticemos las pérdidas en este caso los costos son los que se estarían traspasando a los usuarios y entendemos que esa es la línea de la moción ahora si en el caso se quisiera abordar el aspecto de cómo operan las empresas en holding que también tiene que ver con las empresas relacionadas yo lo que plantearía es que dentro del proceso tarifario hay algunas imperfecciones todavía por ejemplo la empresa modelo la construcción de la empresa modelo tiene que ser arraigada solamente con las economías de escala que tiene cada una de las empresas y no se puede simular el efecto de holding que en ellas ocurre el ejemplo más típico es el caso de aguas andinas aguas andinas opera como un holding y compra en función de la estructura del grupo sin embargo cuando se hacen las tarifas por una interpretación que se dio desde la Contraloría respecto a la ley se limita el tamaño de esa empresa por ejemplo aguas manquehue solo aguas manquehue aguas cordillera solo aguas cordillera entonces estamos calificando una empresa pequeña en el caso de aguas cordillera una empresa mediana y en el caso de aguas andinas una empresa grande pero no se ocupa la estructura completa del holding solamente de cada una de las empresas en particular así que si el interés tenía que ver con eso otro bueno creo que habría que hacer la precisión respecto de aquello si tenía que ver con lo primero con los precios de transferencia queremos que va en la línea y quizás hay que especificar bien cuáles son las empresas relacionadas y cómo va el tratamiento más específico de cada una de ellas ahora en cualquiera de esas instancias creemos que igual es necesario tal como pasaban los servicios regulados y no regulados que la superintendencia tenga más facultades de poder solicitar información poder pedir auditorías específicas respecto de los costos y tercero que pueda tener facultades del superintendente de hacer investigaciones hoy día el superintendente no tiene facultades de hacer investigaciones amplias como el equivalente por ejemplo en la Fiscalía Nacional Económica participación ciudadana y transparencia en el proceso tarifario nosotros creemos que este es un elemento distintivo del siglo XXI la participación ciudadana en los procesos tarifarios nos parece adecuado creo que es importante poder después comunicarlo bien y poder contener las expectativas que ahí se realicen desde nuestra perspectiva lo que no queda tan claro es cómo abordar eso posteriormente sólo se dice que los estudios tienen que ser públicos y pueden discrepar las personas ahora si uno compara esto con el modelo inglés por ejemplo en el modelo inglés el Estado paga consultores para que las asociaciones de vecinos las juntas de vecinos puedan efectivamente operar en función de ser una voz y canalizar y canalizar las inquietudes de la ciudadanía y ellos se ponen de cara a la empresa y hacen sus solicitudes pero canalizados a través de un experto que sería este intermediador en Chile no tenemos esa visión los procesos tarifarios son procesos complejos en donde el común de la gente probablemente no va a entender en qué funciona ahora creo que es un avance pero la pregunta es cuánto queremos avanzar y cuáles son las expectativas que se generan en torno a esto en mi opinión podría ampliarse más esto y nosotros creemos que es factible llevar también la participación ciudadana hacia otro elemento que está dentro de la ley sanitaria que tiene que ver con los planes de desarrollo para que las personas puedan participar y decir si una planta de tratamiento no necesita algún elemento adicional que no perjudique el entorno en donde ellos viven y que además ellos sepan que cualquier solicitud que ellos realicen se va a ver reflejada posteriormente en tarifas y que sepan cuánto es lo que les va a impactar en las tarifas y de esa forma puedan participar en el proceso completo que a ellos les afecta comisión de expertos en el tema comisión de expertos el marco sanitario dentro de los marcos regulatorios sectoriales es el que tiene el mayor desnivel respecto de la posición del regulador sectorial con las empresas reguladas aquí en cierta medida la fórmula que se está planteando de que el Estado puede el gobierno podría fijar a dos de los expertos que definen equilibre un poco esa balanza hay distintas modalidades en los distintos sectores por ejemplo en el sistema de transporte público hay una comisión de expertos que resuelve las diferencias entre el en este caso el gobierno y las empresas concesionarias ahora esos tres expertos que son tres expertos son elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública se le presentan se le presentan ternas al ministro de transporte y el ministro de transporte los elige ¿ya? y esa es una alternativa otra alternativa es como los expertos del panel de expertos eléctricos en donde los que seleccionan a los expertos son el Tribunal de Libre Competencia ¿sí? entonces hay distintas modalidades para poder escogerlo lo que yo encuentro que es lo más valioso dentro de lo que se lo que se propone acá modificar tiene que ver con que reequilibra este proceso que es de interés público el Estado no puede estar al mismo nivel que las concesionarias porque el Estado está garantizando el interés público ¿sí? no está garantizando un interés privado en este caso el proceso de todos modos tiene que dar certidumbre ¿sí? y el proceso es un proceso para arreglar diferencias entre el Estado y los concesionarios por lo tanto los expertos también deberían hacerse cargo de sus propias decisiones por lo mismo un panel de expertos que tenga una temporalidad más larga que un solo proceso es también una medida que se vería como adecuada es decir expertos que sean nombrados por Banco Central Alta Dirección Pública Tribunal de Libre Competencia incluso por la propia superintendencia pero que tengan una periodicidad e independencia por un periodo de 5 años 6 años un periodo largo y que estén dispuestos a atender las consultas directamente cuando ocurran es decir no como el panel de expertos eléctricos que tienen cada mes cobrar un sueldo aquí sería solamente por la contingencia de forma tal que tampoco recarguemos con costos adicionales el sistema ¿sí? me paso al siguiente tema el plan de desarrollo el plan de desarrollo nuestra visión es que el plan de desarrollo debería ser un instrumento lo más liviano posible ahora no nos queda tan claro si lo que se quiere con la modificación es pedir que haya un control adicional respecto de las solicitudes de las empresas para poder aplazar sus planes de desarrollo que podrían poner en riesgo la continuidad y la calidad de servicio de las personas si en ese sentido nos parece adecuado ahora creemos o sea nosotros tenemos la firme convicción de que los planes de desarrollo son un instrumento muy importante dentro del sistema pero las empresas tienen una obligación de continuidad y de calidad de servicio más allá de lo que comprometan en el plan de desarrollo y si las obras que comprometen en el plan de desarrollo son insuficientes para asegurar la continuidad y la calidad de servicio bueno no están cumpliendo con los planes de desarrollo hay muchas obras hoy día que no están puestas en el plan de desarrollo y las empresas igual la hacen porque son obras necesarias las empresas no hacen obras que son innecesarias y muchas de las obras que ellos hacen no están en los planes de desarrollo entonces este instrumento hoy día nos tiene la potencia y es parte de los focos que están en mi administración para poder generar mejor fiscalización bueno mejor fiscalización y mejor sanción porque la fiscalización sin sanción no sirve nada ¿ok? para acelerar me paso a las multas aquí hicimos un gráfico respecto del número de sanciones con multas firmes en sede administrativa básicamente no llevamos las de sede judicial que muchas veces eso se alarga bastante y pueden ser un poquito más engorrosas si se fijan las multas van creciendo hacia el 2010 en adelante y el año pasado un número importante de multas ahora el que haya un número importante de multas no significa que las empresas estén gestando el comportamiento adecuado que nosotros queremos que ellas gesten entonces más multas no significa mejor comportamiento pero sí tiene que ver con una actividad fiscalizadora más intensa de la superintendencia nosotros esperamos que esta intensidad en la fiscalización y en la sanción sea lo que ustedes vayan viendo mucho más habitual al menos en la administración que a mí me corresponde ahora yo no quiero más casos solamente quiero mejores casos porque los mejores casos van a ser que las empresas cambien su conducta y el cambio de conducta que queremos es por ejemplo que repongan la infraestructura o que la reparen antes de que se produzca una emergencia no tengamos efectos como el que se produce día con día en las distintas ciudades a lo largo de todo Chile hoy día tenemos el orden de entre 2.000 y 3.000 emergencias anuales por roturas de matrices a nivel de todo el país es decir hay más de una diaria el primer día que yo asumí al día siguiente ya tenía una matriz que se rompió en Teatinos con Alameda al frente del Palacio de la Moneda al día siguiente se rompió otra matriz aquí en el Cerro Polanco al día siguiente de eso en Ancut al día siguiente de eso y así puedo seguir nombrando todas las ciudades en donde se han roto matrices la semana pasada estuve acá porque se rompió el Vigía Vizcacha que es el que alimenta la ciudad al paraíso y hubo un sector que el Cerro Cordillera que se quedó sin agua este es un problema de todos los días y básicamente obedece a la falta de reposición de infraestructura de las empresas sanitarias mi ocupación en los próximos meses va a ser que eso cambie ese es el foco de la superintendencia hoy día y probablemente eso ustedes van a ver montos más altos casos distintos y una mirada fiscalizadora sancionatoria distinta a la que ha venido en el tiempo voy a las conclusiones para no alargarme más porque ha sido bastante extenso nosotros miramos con el mayor interés la moción que es un aliento más amplio para todas las otras iniciativas presentadas a lo largo de estos años también creo que es importante y aquí donde para nosotros es como lo fundamental que en esa mirada que ustedes están dando también miren que es necesario reequilibrar las facultades que puede tener la superintendencia para poder llevar a cabo las medidas que se planteen en los proyectos de ley porque si no tenemos facultades para poder solicitar información respecto de servicios no regulados entonces no vamos a poder compactir los ingresos de esos servicios no regulados o las utilidades entonces es fundamental que tengamos eso y segundo instrumentos para poder hacer más fácil esta fiscalización manifestamos nuestra disposición a colaborar con esta comisión en todos los aspectos técnicos que ustedes necesiten y tienen que ver con el sector creemos que esta es una buena oportunidad para sistematizar distintas iniciativas que hoy día están dando vuelta en el congreso que son alrededor de 16 y lo hago manifiesto porque quizás sería necesario poder juntar algunos proyectos de ley y empujar algunos otros que todavía están en algunas otras comisiones en algún otro nivel de avance presidente quedo a disposición la presentación queda en el computador después vamos a hacer llegar una copia cuando usted estive conveniente muchas gracias bueno gracias superintendente rolando bruna por supuesto que nos interesa tener la que nos pueda mandar la presentación a la secretaría de la comisión para que se la llegara a los diputados y vamos a darle la palabra entonces al señor Hernán Calderón representante de CONADECUS que también nos va a dar su punto de vista después damos paso a las palabras gracias gracias señor presidente y a los diputados presentes también por habernos invitado a esta comisión como dijo anteriormente no somos muy asidos participantes pero en algunas ocasiones hemos estado en otras oportunidades hoy día la presentación que yo les traje se envió por por correo esta fue elaborada por Andrés Parra quien es magíster en derecho de consumo de agua y también abogado de derecho de consumo y además el presidente del consejo de la sociedad civil de la superintendencia de servicios sanitarios entonces yo quiero hacer irme a la parte donde están los temas tratados en la ley específicamente él hace una larga introducción para introducir cuáles son la ley que regula todos los que tienen que ver con derechos de agua y temas sanitarios pero hay temas que son muy relevantes que él los ha puntualizado lamentablemente él no puede venir hoy día no pudo no puede pero se estima que una de las normas que fija el tema del derecho de aprovechamiento del agua es de dominio de su titular quien podrá usar gozar y disponer de él en conformidad a la ley no derechos sobre el agua sino derechos sobre el derecho porque aquí hay un tema que él plantea y que es para que que es relevante y que a lo mejor puede ser de una larga discusión él sostiene que el agua está excluida del comercio humano las concesiones son inembargables y todos sus bienes porque están fuera del comercio humano o sea no se pueden embargar son inembargables porque sería increíble de que pudiera una empresa quedar en insolvencia y llegar a un extranjero a dominar la agua eso no puede suceder eso es lo que no puede suceder entonces esto es uno de los temas que plantea en su documento Andrés y que creo que es importante que ustedes lo lean porque aquí en este proyecto hay varios temas que hay que discutir el tema de las empresas de objeto único claramente con este proyecto de ley se empieza a liberar el tema del objeto único y la verdad es que a nosotros no nos parece porque claro claramente una empresa que tiene una concesión que tiene que entregar un servicio que es indispensable para el ser humano no puede estar con la disposición de ese recurso para venderlo negociarlo para que pueda generarle más utilidades aunque se pueda decir de que parte de la utilidad sea repartir también en los usuarios no nos parece porque aquí aquí se producen las contradicciones de fondo si queremos hacerlo para limpiar a Alto Maipo hagámoslo hagámoslo porque ahí es donde se produce el conflicto más grave probablemente de una empresa de objeto único que entrega parte de una concesión que es una reserva de agua que alimenta a la región metropolitana y la entrega le entrega derechos para ser usada para generación eléctrica y empieza el tema la discusión de cuáles son los derechos consumtivos y no consumtivos se alega de que ese es un derecho no consumtivo efectivamente devuelve el agua pero me la devuelve 90 kilómetros más abajo y no me la recupera es la reserva que tengo y por lo tanto esa agua se desperdicia inútilmente y no queda como reserva para proveer de agua a la región metropolitana ese es el tema que tenemos que discutir si esto es lo que va a hacer esto es uno de los puntos que nosotros hemos alegado con el tema de Alto Maipo que es probablemente el emblemático de este punto derechos consumtivos no consumtivos y empresas de objeto único que crea una empresa para poder recibir los beneficios que le va a entregar la cesión de esos derechos de agua para la generación eléctrica eso es y este proyecto con esto lo que está haciendo es justamente dar ese derecho hoy día y a nosotros no nos parece porque es más importante el derecho que tienen las personas de poder recibir ese servicio y recibir el agua para el consumo humano por eso los bienes aquí leo un poco lo que dice Andrés los bienes afectos por disponerlo al artículo 7 bis del decreto fuerza ley 382 raya 88 son inembargables por lo tanto cualquier bien que se estime por el prestador que deba ser desafectado de la concesión para su enajenación gravamen u otros fines debe contar con la aprobación previa de la CIS la norma citada confirma la necesidad pública de la concesión sanitaria en efecto la concesión sanitaria responde a una necesidad pública de eficiencia no de negocio particular como se ha presentado y de invención posible de ser administrado desde el extranjero la necesidad pública es asegurar el abastecimiento de agua a la población sea por una empresa administrada por privada o por el estado e incluso una municipalidad todos responden al mismo fin público es por ello que se estableció el objeto único aquí viene lo que estoy planteando de las empresas sanitarias para evitar que los especuladores o un mal negocio terminen llevando los bienes destinados al abastecimiento urbano a fines distintos de esto estamos hablando esto es lo que estoy diciendo lo que sucede en el caso de Alto Maite existe un principio que no puede ser violado bajo el supuesto que significará una baja en las tarifas ya que ello debe producirse por eficiencia en la propia empresa y no por llevar los recursos de la concesión a las tormentas de los mercados ¿cómo podría ser posible que una empresa cuyos bienes son inembargables aporte partes de ellos a un emprendimiento distinto para el que fue concesionado? llevando esa inembargabilidad a particulares que no han contratado y que en consecuencia en frente a otros operadores del mercado aparecerán con una ventaja ilegal una protección ilegal como ocurriría si se permitiese aportar estos bienes que están fuera del comercio humano a una actividad como la eléctrica u otra en que existen otros operadores que si no se asocian con una sanitaria exponen a un embargo todos sus bienes incluso sus concesiones bueno esto es lo que este es el tema más de fondo que tenemos que tratar con este tipo de concesiones que se les quiere dar a las sanitarias ¿se arriesgará la concesión sanitaria a esta posibilidad o se mantendrá esta ventaja de mercado al tener empresas que no puede ser embargada embargados ciertos bienes que aportó la sanitaria para no arriesgar la concesión no se puede olvidar que estos bienes son del Estado que la concesión no entrega el dominio de los bienes solo de la propia concesión en efecto según lo previsto en la constitución política artículo 19 numeral 24 inciso final establece los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos constituidos en conformidad a la ley otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos claramente la norma esta refería a la propiedad de los derechos no a la cosa sobre la cual se ejerce dicho derecho ya que de lo contrario el agua dejaría de ser un bien nacional de uso público esa calidad no se pierde por la concesión de derechos en el caso de la sanitaria ocurre lo mismo por cuanto la concesión otorga derecho a los concesionarios no propiedad de las cosas sujetas a la concesión y por ello las protege haciéndolas inembargables y los derechos de agua entregados en concesión no pueden ser vendidos ni recaer sobre ellos gravámenes de ninguna naturaleza pretender que las empresas sanitarias cambien su objeto único solo tendría por objeto sanear la situación de facto como alto maipo e introducir una reforma incluso constitucional a la propiedad de las concesiones que como tales siguen siendo del Estado y entregada en administración a las empresas sanitarias y es por ello que pueden perder dicha concesión si no cumplen las exigencias y condiciones que impone la autoridad ¿cómo entenderíamos que una concesionaria administrada por una empresa pueda perder su concesión y los bienes entregados en ella deben volver al Estado lo que significaría que los contratos celebrados Ipsos Jure quedarían sin efecto y sin responsabilidad para el Estado o tendrá que hacerse cargo del Estado de la mala gestión de una sanitaria y de los contratos que ella firmó con un único fin particular esto es el lucro es incompatible la idea de permitir que una sanitaria altere su estatus de objeto único ya que los bienes comprometidos en la concesión como se ha señalado no son de su propiedad y fundamentalmente el derecho de aprovechamiento de agua que se ha entregado para un fin público y está fuera del comercio humano esto es lo que nos aporta Andrés Parra y que ustedes lo tienen a la vista la verdad es que uno no puede dejar de estar seguro de que esto es verdad que aquí lo principal es precisamente el abastecimiento de agua para las personas y no puede alterarse esa condición para que las empresas puedan tener otro tipo de negocios con el mismo derecho que tuvieron de la concesión en consecuencia para nosotros en este aspecto esta comisión debiera estudiarlo detenidamente este tipo de observaciones claramente y lo vuelvo a repetir no es yo creo que este proyecto de ley no es un proyecto de ley para poder sanear la situación de Alto Maipo porque más parece eso no nos parece que se cambie el tema del objeto único en segundo lugar yo quiero referirme en caso a la participación ciudadana que mencionó el señor superintendente la verdad es que las asociaciones de consumidores participamos del consejo de la sociedad civil incluso más la ley del consumidor nos faculta para participar en procesos de fijación tarifaria pero ¿cómo lo podemos hacer si no hay ningún recurso para poder llevarlo a cabo? por lo tanto es solamente algo que esté escrito pero que en la práctica no se puede hacer un estudio para poder participar en un proceso de fijación tarifaria yo creo que absorbería todo el fondo que tienen las asociaciones de consumidores y a lo mejor nos falta todavía las asociaciones de consumidores tienen un pequeño fondo de 370 millones que se reparten en 320 asociaciones eso es si alguna quisiera participar en un proceso tarifario yo creo que todo el fondo no alcanza porque es carísimo en consecuencia la participación ciudadana es más que nada saludo a la bandera no hay posibilidad alguna de poder hacer un proceso participar en la proceso de fijación tarifaria si no hay un apoyo económico que permita que las asociaciones de consumidores o los usuarios mismos pudiéramos tener una una propuesta alternativa ¿por qué no puede ser? así como la empresa presenta su propuesta de fijación tarifaria de acuerdo a la empresa real la superintendencia la presenta con la empresa modelo ¿por qué los consumidores no podrían hacerlo también? también podrían hacerlo pero para eso se necesitan recursos y por eso para hacer factible esta participación es necesario institucionalizarla las organizaciones de consumidores deben ser reconocidas legalmente como tales y poder realizar investigaciones sobre su interés y tener acceso oportuno a la información relevante eso tampoco es factible y contar con recursos para realizar su labor además cuando corresponda deben ser notificadas con la debida anticipación tener la posibilidad de participar en el debate y ser informadas sobre la decisión final y las razones que la sustenta y poder apelarla creo que para eso para poder que los consumidores podamos tener una representación ¿qué necesitamos? algunas condiciones ¿cuál es la estructura geográfica? la independencia del regulador que a nosotros nos parece fundamental que creo que la independencia del regulador y del gobierno capacidad para investigación propia y presupuesto para encargar investigaciones libertad de información transparencia de los contratos derecho a apelar a decisiones regulatorias son temas para la participación ciudadana recursos para llegar a cabo estas tareas mejorar la falta de información ya que es un obstáculo para la representación efectiva de los intereses de los consumidores por lo tanto aquí detalles de los contratos de concesión arrendamiento gestión propuestas existentes procedimientos para fijación de tarifaria información pública sobre la estructura y propiedad corporativa miembros de directorio y accionistas de las empresas grupos corporativos y su injerencia política las deliberaciones de los mecanismos de resolución de conflictos información pública sobre las ganancias pérdidas inversiones y deudas de las empresas préstamos y donaciones u otra asistencia financiera de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial son algunos de los temas que los consumidores necesitamos que se nos cuente para que esto sea realmente una una verdadera participación ciudadana y yo creo que ese es el desafío que deberán tener sin contar también algunos algunos debilidades del organismo propio regulador en relación a la fijación de tarifas razonables esta no es fácil de aplicar ya que el organismo regulador no dispone de toda la información que posee la empresa o industria regulada ese es un tema cuando la empresa modelo del regulador lo hace no lo hace con toda la información porque la información la tiene la empresa y en consecuencia la empresa modelo pues no llega a una conclusión exacta de cuánto es realmente la tarifa que debe fijar quedando así más expuesto a la influencia de la empresa que regula que a la de los usuarios que protege no hay seguridad de que los precios de compra de insumos sean los más bajos posibles eso también tiene un problema las empresas pueden ocultar utilidades o pueden a través de empresas subsidiarias o relacionadas comprar insumos a un valor muy superior esto no no estoy diciendo algo ficticio esto también ha sucedido en Chile esto también ha sucedido en Chile empresas que han hecho contratos con empresas relacionadas a precios muy superiores para poder ocultar utilidad o simplemente para poder después que esas mismas obras que pueden haber costado muy alto quedan expuestas también en la fijación tarifa y por lo tanto aumenta el costo de la tarifa eso es verdad han habido algunas en Chile que han perdido la concesión producto de investigaciones de este tipo las asimetrías de información son también un factor relevante para atenuar la dependencia del regulador respecto de la información de la empresa nosotros desde siempre hemos dicho de que hay que hacer cambios a la ley a nosotros nos parece que el sistema debe cambiar del sistema de precios máximos a ingresos máximos que es muy distinto por lo tanto a nosotros nos parece que ese es el modelo real para poder que los consumidores estemos realmente protegidos aquí lo que hacemos es fijar precios máximos no lo que tenemos que fijar son ingresos máximos que es distinto incorporar un representante de los consumidores en el panel de expertos sería interesante que el panel de expertos tuviera un representante de los consumidores de quienes están modificar el esquema de empresa modelo al uso mayor de costos reales incorporar los sondeos y las audiencias públicas como mecanismos de consulta imponer a las empresas servicios públicos la obligación de informar sus empresas subsidiarias y vinculadas justamente por lo que he comentado anteriormente incorporar la capacitación ciudadana y la difusión de información y la rendición de cuentas como mecanismos para generar información estos son algunos de los aspectos que nosotros consideramos que pudieran haber como cambios importantes relevantes que debiera tener cambio la ley y yo creo que habría que hacer un análisis bien detallado para no provocar precisamente lo que yo estaba anunciando anteriormente que este proyecto de ley se convierta en la validación de lo que se está haciendo en Alto Maízco muchas gracias señor presidente de nada Hernán Canderón bueno agradecemos por supuesto las exposiciones y vamos a dar paso a las consultas u opiniones yo obviamente por ser parte de los autores del proyecto quiero partir frente a algunas inquietudes bueno primero me llamó la atención un poco en lo que ponía el superintendente respecto a que él nos mostró una tabla con los ingresos que tiene la superintendencia respecto a los servicios no regulados para las empresas tanto de los ingresos como las utilidades pero más adelante usted mismo señalaba que tal vez no tienen la total certeza perdón que un lapso un lapso no tienen la total certeza que claro Laura no tienen la total certeza que haya más información de otros servicios no regulados que se hayan podido fiscalizar entonces uno tiene la duda y la verdad escuchando a Hernán también le encuentro razón en un aspecto cuando él decía hay empresas que simulan movimientos entre empresas sociales y de eso tenemos experiencias recientes vastas de movimientos tributarios para por esa vía disminuir utilidad y por lo tanto reportar balance entonces ¿hay certeza de que realmente los servicios no regulados son eso o uno podría suponer y tal vez puede haber la experiencia suya reciente en el cargo es difícil pero hay algún antecedente y me acuerdo que alguna vez parece que el superintendente anterior Gabriel Zamorano el subrogante en algún minuto nos dijo que en un minuto descubrieron un negocio no regulado que no se informó para estar en un oficio era pequeño pero bueno si una empresa no informó un servicio no regulado que prestó aunque sea pequeño uno puede suponer que también no informó uno más grande entonces e incluso en relación al tema de aguas andinas yo creo que el origen del o sea no el origen una parte del problema tiene que ver con que tampoco aguas andinas originalmente informó eso en el camino se fue saliendo la luz y ahí también hubo un proceso es una pregunta y la otra no me quedó muy claro superintendente si no puede explicar este tema de cómo funciona o opera el plan de desarrollo o sea está asociado al proceso tarifario que es como un momento de evaluación está asociado a la fiscalización permanente porque efectivamente yo creo que por lo menos en no sé hacia el sur pero en el norte de Chile hay una gran inquietud con respecto a la calidad de los servicios y la gente efectivamente no conoce los detalles de cómo ver a mí el otro día la empresa Guadalbao me fue a informar de las inversiones que habían hecho en la región y claro son un montón de cosas que para la ciudadanía es súper importante conocer yo no sé si la opinión es vinculante porque tampoco es tan fácil como que lo que opina la gente lo tiene que hacer una empresa esto no es tan mecánico pero el hecho de poder conocerlo de expresar de que la gente diga mira aquí el servicio el agua es malo es deficiente acá llega acá no llega yo creo que tiene un valor tremendo entonces a mí me llama la atención eso y por último en relación a lo que plantea Hernán Calderón bueno yo creo que por supuesto que hay todo el derecho y la libertad de opinar pero la verdad que en la esencia de la intervención respecto a este tema de la mirada que tiene Andrés Parra yo creo que no compartimos o por lo menos yo no comparto el trasfondo que está detrás o sea lo primero que hay que señalar Hernán es que acá hay una situación que ya está produciéndose de hecho entonces aquí no estamos legalizando nada porque hay una cosa que la ley ya permite y para eso hay que leerse el decreto tarifario del año 88 dice claramente y nosotros por eso hay una modificación que se permite que haya otro servicio y establece una figura de cómo deben calcularse en la rebaja costo tarifa que en mi opinión es una es una redacción no sé si ambigua pero extremadamente técnica que permite distintas interpretaciones y eso fue una larga discusión que tuvimos acá con la CIS en que la CIS decía nosotros estamos interpretándolo en pro del consumidor pero el día de mañana otra superintendencia y otro superintendente lo puede interpretar en forma restrictiva o los tribunales entonces acá no estamos por así decirlo creando una nueva realidad legal o sea acá hay una situación que se aplica ahora si se aplica vale y hay la opinión de destacados juristas como entiendo que Andrés Parra de que esto de todas maneras constituiría una ilegalidad o sea por favor los que tengan la podestad resolver lo que lo resuelvan en este caso nosotros no tenemos iniciativa en alguna materia de la ley sanitaria porque intentamos ir más allá y esto es lo que parlamentariamente tenemos iniciativa y por algo este proyecto fue admitido entonces claro ahí yo creo que no solamente ocurre eso ocurre en relación a bastos puntos del código de agua y otros temas pero yo lo quiero plantear porque si no se señala eso queda la impresión de que estamos legislando para abrir un negocio que no existía hoy día en la empresa sanitaria y esto existe es tremendamente significativo y mi opinión y mi convicción es que esto va a seguir creciendo por lo tanto lo peor que podemos hacer es no normar una realidad que el día de mañana puede incluso afectar negativamente o sea entonces sobre esa base yo lo que quería plantear y me parece interesante lo que dice la CIT que tal vez el proyecto de ley tiene que agotar más y ustedes hicieron hay una propuesta bien concreta de este concepto de giro único a lo asociado a actividades asociadas al giro único para establecer un límite y claro y otra cosa muy distinta es lo lo que ocurre con Alto Maipo nosotros estuvimos acá al gerente de gerente de Alto Maipo le preguntamos que nos dijera cuánto era lo que había habido de ganancias como por este negocio que hizo con AESGENER a solicitud del movimiento Alto Maipo y la verdad que no como se dice el paso digamos no quiso pronunciarse se hizo un poco nervioso y no fue capaz de decirlo el hecho de que hoy día no tengamos la transparencia que la ciudadanía sepa qué fue ese negocio cuánto reportó es tan millonario como se hizo o no es parte de lo que tenemos hoy día que es una caja negra independiente de los técnicos de la CIT lo saben yo entiendo que después que termina la fijación tarifaria esto queda a disposición público pero de todas maneras a mí me parece que estos temas de participación ciudadana es una área en la cual se puede innovar entonces tenemos ahí un tema que interpretamos distinto yo creo que el ánimo que hay acá y con esto termino es que en términos objetivos podemos nosotros decir qué ocurre si regulamos y establecemos que la empresa sanitaria y esta fuera una ley restrictiva sólo pueden vender agua a los usuarios del agua potable es una posibilidad usuarios particulares lo que ocurriría es que otras empresas del mercado se introducirían en el tema y venderían a empresas privadas eso es lo que ocurriría y estos descuentos y estas tarifas que tenemos ahí serían más caras para los usuarios porque esas tablas que teníamos con el rebajo de utilidades no existirían entonces yo no claro yo entiendo el debate que hay de fondo y podríamos llegar a la discusión si es pertinente o no de las empresas privadas y tenemos que terminar con el modelo concesionario de las empresas sanitarias pero yo creo que en este sentido nuestro ánimo es en esta etapa avanzar y bueno tendremos que ver si este ejecutivo o el que venga tiene disposición de hacer cambios mayores pero en este minuto no legislar sobre esta materia como está en el espíritu que está propuesto porque esto por supuesto que es perfectible creo que sería una negligencia significativa de parte nuestra disculpe la extensión la intervención la provocó la provocó también muchas gracias yo quiero reiterar estamos en una sesión paralela con la comisión de desarrollo social y la comisión de educación abordando los temas de escuelas especiales y necesidades educativas especiales pero también en mi calidad de autora de este proyecto de ley quisiera señalar en que nosotros estamos absolutamente conscientes en que esto es un punto de partida para abrir la discusión que nos permita hacer modificaciones a la ley de servicios sanitarios pero que obviamente este proyecto de ley se queda corto respecto de algunos temas de los cuales nosotros lo vamos a introducir vía indicaciones por ejemplo en todo lo que dice relación con no sé si es exactamente la eliminación de los aportes reembolsables pero poder hacer una trazabilidad respecto a los aportes reembolsables somos parte de una región en donde a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se ha hecho un gran esfuerzo de invertir en ampliaciones de redes de alcantarillado y después esto se comienza a diluir en los procesos tarifarios que vienen con los años para nosotros también es importante que durante esta tramitación podamos presentar indicaciones que dicen relación con la ampliación de los territorios operacionales una de las mayores dificultades que nosotros vemos en nuestros territorios donde el tema de la vivienda sigue siendo una tremenda dificultad en que muchas veces estos comités no solo enfrentan las barreras de poder acceder a los subsidios sino también luego a la barrera que está en el territorio mismo por la por la falta de actividad de la empresa sanitaria de decir simplemente no mire esto está fuera de nuestro rango operacional y nosotros creemos que aquí cuando existe una disposición del estado de la ampliación a través de programas de viviendas sociales debiéramos avanzar en la exigencia en que esto necesariamente sea también territorios operacionales y además lo que hemos visto también en la práctica y que queremos abordar en este proyecto de ley es que muchas veces y lo quiero poner con un ejemplo muy concreto la aducción del agua en la provincia del Huasco va para los vecinos de Huasco que están al finalizar la cabecera de la cuenca al finalizar la cuenca perdón viene desde Freirina y una parte desde Vallenara es decir cruza hacia el puerto de Huasco antes de eso el municipio definió que era un área de extensión poblacional se han levantado allí distintos proyectos sociales sin embargo la sanitaria no amplía su rango operacional y dice no mire esto está fuera de nuestro rango operacional exigiendo al municipio que finalmente a través de la modalidad que le ofrece un decreto ley ellos se hagan cargo de pagar la cuenta del agua y prorratear entre los vecinos con enormes dificultades entonces yo creo que eso también es algo que nosotros vamos a abordar en este proyecto de ley a través de la vía de indicaciones nos parece muy importante el punto de Conadecu respecto de impedir las empresas relacionadas porque ha sido una práctica abusiva y permanente de las empresas sanitarias creo que tenemos que buscar una figura en la cual la ciudadanía participe de los procesos tarifarios pero no solo de estos procesos porque lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que la superintendencia sin mediar argumentación conocida participa de por ejemplo las anticipaciones de los procesos tarifarios y dice uno esto está normado por ley sin embargo la superintendencia obvia de aquello anticipa los procesos tarifarios sin concurrir con argumentación adecuada y o sea mire ni siquiera inadecuada sin concurrir con argumentación para aquello donde todos los procesos tarifarios han ido al alza en este caso en Aguachañal pero no obstante les permite anticipar el proceso tarifario entonces mire yo creo que los ciudadanos no solo queremos estar en el proceso de la fijación de la tarifa sino también queremos conocer cuáles son las medidas para que esto ocurra y ahí tenemos que buscar mecanismos que permitan adecuadamente en que una disposición no sea solo una frase que termine siendo una letra muerta por lo que aquí Conadecus ha planteado y también creemos que a partir de la experiencia tenemos que dotar de mayores facultades a la superintendencia de servicios sanitarios y en esto aprovecho de hacer una consulta presidente por su intermedio al superintendente llevamos cerca de tres meses con la situación ocurrida en la región metropolitana Guajandina entonces me gustaría saber cuáles son las multas cuáles son las sanciones que se han aplicado a la empresa esto además porque también sabemos la historia con la que carga la institución y la relación que nosotros hemos conocido en comisiones investigadoras entre funcionarios de la superintendencia y esta empresa en particular Aguajandina Gracias diputada ¿no hay más opiniones? Bueno superintendente y Hernán Gracias presidente por su intermedio voy a responder las preguntas bueno directamente a usted y a la diputada respecto de los negocios no regulados y la información sí es muy posible que haya información que nosotros no estemos llegando y que no tengamos nuestro poder y que las empresas no nos hayan entregado finalmente pero si es que el marco contiene facultades suficientes para la superintendencia para que tenga pueda llegar hasta esa última información para que tenga que pueda hacer una buena investigación si es que cree que hay algún elemento de esa información que no ha sido entregada a la superintendencia eso hoy día no lo tenemos hoy día solo solicitamos de modo epistolar es decir le solicitamos a través de empresas nos envíen por oficio la información nosotros no podemos auditar las compañías nosotros no podemos sentar a los ejecutivos para hacer una investigación con más profundidad nosotros no no tenemos facultades para entrar en empresas que están relacionadas no tenemos facultades para ir hasta el último antecedente de los negocios no regulados de las compañías si es que ésta se opone solamente aquí concurre la voluntad y en este marco de voluntades no puede el regulador no puede ejercer sus facultades no puede llegar a cumplir con lo que se está planteando aquí del punto de vista de los negocios no regulados y hoy día la ley no puede dejar abierto el tema a la dependencia de la voluntad o no de la empresa porque es el regulado yo creo que aquí es necesario tener eso y además teniendo las facultades se produce lo que es la disuasión al saber la empresa que no tiene cómo esconder la información porque al final del día va a demorar pero la superintendencia va a llegar entonces sabiendo que eso se puede hacer el tipo va a tener que entregar la información porque sabe que no tiene ningún beneficio en esconderla salvo retrasar el proceso o sea ahí hay un segundo elemento que es básicamente teoría de juego yo sé que él sabe que yo sé que él sabe que yo sé es un poco esa es la lógica en términos de la teoría al final ellos terminan diciendo mire yo para qué voy a esconder si al final él a través de los mecanismos que tiene va a ejercer presión y va a encontrar la información prefiero entregarla a toda y aquí está y seguimos con esas reglas del juego hoy día hay ventajas de dejar alguna cosa abajo que nosotros no conocemos sobre todo en empresas que están relacionadas no necesariamente las empresas principales el plan de desarrollo y cómo opera el plan de desarrollo es un instrumento de planificación de largo plazo ha sido contemplado con esa mirada la empresa lo presenta la superintendencia lo observa y mira principalmente las fuentes y los tratamientos de aguas servidas pero aquí no hay participación ciudadana el ciudadano no está entre medio aquí no se le pregunta al ciudadano si esta planta puesta aquí o allá genera más o menos dolores si tiene más efectos o no ellos tampoco saben si uno la planta la cambia por una u otra cosa tiene impactos en su tarifa y en cuanto eso no sucede entonces creo que una alternativa podría ser partir con un piloto de algún plan de desarrollo para poder generar participación ciudadana quizás no sé si con todo el esquema que plantea el presidente de la asociación de consumidores pero bueno trataremos de avanzar en ese proceso creo que aquí este es un contenedor más adecuado con la participación ciudadana con los tiempos y con las demoras que esto requiere la fijación tarifaria es un proceso bastante más apretado es un proceso bastante más técnico aquí uno puede humanizar más el servicio porque lo que va a preguntar es la calidad de servicio qué es lo que quieren las personas en el caso de la tarifa es un poco distinto es tomar esto que ya se discute con más tiempo yo creo que introducir participación ciudadana en los planes de desarrollo podría ser un super vehículo para legitimizar este sector solo para entender superintendente pero la duda mía los planes de desarrollo están todos en tiempos distintos según como en comillas la vía de la empresa o sea no hay una norma que ordene por ejemplo solo responde cuando ustedes fiscalizan por ejemplo a lo que me refiero el proceso de fijación de tarifa por ejemplo de Aguas del Valle que terminó ahora no incorporó un nuevo plan de desarrollo y uno dice finalizó el primero y año cero empieza con la nueva tarifa asociando plan de desarrollo inversiones a costo o sea un poco no sé si podría lo que hace el plan de desarrollo el plan de desarrollo es un instrumento que está vigente siempre o sea ya se realizaron todos están vigentes ahora hay muchos que están en modificación porque pasa que por ejemplo una fuente que antes daba 100 litros por segundo hoy día con la sequía empieza a disminuir su capacidad y es necesario incorporar una nueva fuente una nueva solución profundizar pozos etcétera entonces entendiendo eso los procesos tarifarios miran qué es lo que pasa con los planes de desarrollo actuales sobre todo toma por ejemplo las demandas que están ahí las demandas la cantidad de agua que demanda un servicio en particular la solución que está planteándose en particular las soluciones de calificación ambiental que se le dieron a esa y las restricciones en particular pero la que hay hoy día y lo que está proyectando hacia futuro también pero la información que está contingente hoy día si las empresas terminaron el plan del proceso tarifario cambian el plan de desarrollo porque creen que es necesario actualizarlo bueno esa información que se toma para el proceso siguiente ¿sí? ahora este proceso es sistemático y es largo y repetido en el tiempo entonces lo que no tomó uno en este periodo se toma en el siguiente ya sea a favor o en contra de la empresa ahora puede darse también la situación que haya una modificación un cambio fundamental de supuesto y ahí también se podría pedir una tarifa distinta ¿ya? pero esa es una lógica de cuál es la relación entre el plan de desarrollo y las tarifas los planes de desarrollo se suponen actualizados y se utilizan en el proceso tarifario tal como están en ese momento no sé si respondo a la lo tercero es respecto a los estudios tarifarios nosotros estamos preparando todos los estudios tarifarios para poder subirlos a la página web de la superintendencia sobre todo los que están en este último periodo y así vamos a seguir en el proceso anterior y anterior a ese ¿sí? para que queden disponibles para que cualquier persona los pueda consultar los estudios tarifarios son consultados habitualmente por el sistema de transparencia o sea y se le entregan completo a las personas que se le solicitan ¿sí? ahora nosotros queremos pasar a la transparencia activa y subirlos a la página web ¿sí? cosa de que cualquiera que esté interesado pueda verlos y pueda revisarlos por una razón de costo básicamente se ha trazado ese proceso voy directamente al caso de aguas andinas aguas andinas el proceso de aguas andinas que es el gran tema con Providencia que fue la rotura de una matriz de 900 milímetros que es una gran matriz que tiene una cantidad de agua importante un sector muy grande de Santiago está en proceso de investigación cuando asumí el cargo de la superintendencia revisé el proceso de investigación que fue lo primero que hice dado que tenía un pasado más o menos largo de 8 años en la Fiscalía Nacional Económica con metodologías distintas de investigación a las que tenemos hoy día y lo primero que pedí es que fueran los testigos a declarar a la superintendencia de forma tal de que pudiésemos contratar cuáles son los hechos sin embargo nuestra legislación para poder pedir que los testigos vengan a declarar tiene una articulada especial dice que tenemos que pedir no a la empresa sino tampoco al testigo no podemos llamarlos a declarar tenemos que hacerlo mediante un juez de una situación judicial lo que atrasa el proceso de la investigación y hasta ahora nosotros planteamos eso la empresa lo repuso posterior a eso lo llevamos al tribunal el tribunal lo objetó y nosotros estamos reponiendo esto hoy día después de las reposiciones que se han dado y esto ha alargado el plazo del tiempo nosotros estamos aguas andinas ofrecido traer los testigos voluntariamente pero lo que les quiero decir es que este proceso es un proceso que ha dilatado en el tiempo la investigación nosotros no hemos podido constatar a través de testigos los hechos que ocurrieron ese día en particular solo tenemos la información de nuestros fiscalizadores que es una información muy relevante pero no tenemos la información de los testigos desde la empresa el proceso de investigación está en curso aún después del proceso de investigación cuando cierre y tengamos llevados testigos podamos contratar ah, perdón hago una salvea la municipalidad de Providencia que también tuvo testigos ella los aportó y fueron concurrieron voluntariamente a la superintendencia ¿sí? nosotros llevamos ya dos meses de investigación aproximadamente estamos no, dos meses ya porque esto fue el 7 de 7 de junio del 2016 entonces llevamos casi dos meses exacto yo espero tener una muy buena investigación respecto a este caso una vez que se hace la investigación y uno contrata los hechos se puede configurar cuál es el ilícito que concurre en este caso y por esa base uno levanta los cargos si es que corresponde levantan los cargos una vez que se levantan los cargos la empresa tiene la posibilidad de hacer sus descargos que es un proceso reglado en derecho y posterior a eso una vez que se hacen los descargos que también pueden traer ellos testigos pueden llamar a gente testigo dentro de ese proceso de audiencia se falla y ese fallo es recurrible en los tribunales de justicia habituales entonces llevamos dos meses se ha trazado más de lo que nosotros hemos querido pero nosotros estamos usando todas las facultades que la ley nos otorga para poder perseguir aquellas infracciones que creemos que están concurriendo y seguiremos en ese proceso para poder fortalecer los casos que la superintendencia está llegando adelante en términos de sus investigaciones superintendente Hernán derecho a responder las preguntas o opinar también así que no se preocupen también opinar te digo yo quiero manifestarle de que siempre hemos entendido de que esta facultad que tiene la sanitaria es más que nada para poder traspasar a tarifas cuando es el tratamiento del agua porque claramente ahí hay un tema si la empresa tomara la decisión de que el agua tratada la vende se tiene que trasladar después a descontar de la tarifa pero no era todo esa es la opinión nosotros creemos que el tema de la empresa de objeto único sigue estando vigente y el principio de la empresa de objeto único es que los derechos que tiene no puede entregarlo es único la empresa una empresa sanitaria tiene que entregar servicios para entregar agua potable para el consumo humano se le agregó tratamiento y otros y alcantarillado pero no más esa es la empresa de objeto único eso no ha cambiado según nuestro punto de vista no ha cambiado y no puede una empresa una empresa de objeto único que tiene un servicio tan esencial como el agua ceder derecho para generación eléctrica porque se contradice fundamentalmente con lo que cuál es el objetivo único por lo tanto yo insisto esto es un tema que debe ser tratado en profundidad porque si no vamos a tener no solamente el caso de Alto Maipo vamos a tener muchos Alto Maipo de aquí para adelante con una disposición de ese tipo si decimos que lo pueden hacer porque claramente están cruzados los intereses de la hidroelectricidad con el agua con el agua para consumo humano y no podemos alterar que el agua es un derecho humano fundamental y por lo tanto no podemos arriesgar que las personas no tengan ese recurso diario para poder subsistir porque con ese principio podemos entonces ceder todos los derechos que tenemos y mañana tenemos una empresa objeto único a vender el aire no sé pero creo que señor presidente de que esta es una discusión muy 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 importante en esta comisión para poder determinar este tipo de proyectos y cómo vamos a regular porque claramente con esto dejamos definitivamente la puerta abierta dejamos la puerta abierta y lo que buscamos es que esa puerta no esté abierta porque lo que estamos diciendo nosotros de que si queremos sanear alto maipo bueno saneemoslo hagamos una discusión mucho más profunda si el punto está en que aquí está cruzado los intereses de una empresa que tiene objeto único que como lo dice el propio superintendente la transparencia de la información no es no es principalmente la que sucede porque lo único que para fijación tarifaria la única información que se tiene es la que entrega la empresa no hay otra no hay otra la empresa es la dueña de la información segundo y en esto entramos cuando estamos atacando el tema de la empresa objeto único y empezamos a conjugar cuáles son los derechos no consultivos y cómo se utilizan porque no es lo mismo que entreguemos derechos sobre un recurso que va en un río cuando tenemos el recurso en una reserva natural que es muy distinto lógicamente que si yo tengo entrego entrego sobre el curso sobre aguas que van en un cauce natural como es un río y yo la tomo en un punto y la devuelvo en otro a lo mejor no alteró su naturaleza es distinto cuando yo tomo en una reserva natural le saco el 50% de ese recurso y voy y lo devuelvo 90 kilómetros más abajo no lo volví a recuperar de donde está su lugar de origen esa es una discusión que yo he planteado por el tema de Alto Maipo si Alto Maipo quiere utilizar el agua devuélvamela al lugar de origen porque ahí está es natural es un recurso es una reserva natural que tiene la región metropolitana entonces esto este proyecto de ley al final se cruza con este con este proyecto y por eso nosotros hemos planteado que las empresas de objeto único no pueden ceder derecho en primer lugar por algo que lo dice también en su escrito Andrés Parra que esto no es no es la concesión es inembargable en primer lugar y es el derecho a administrar el recurso si la empresa no es la dueña del agua el agua sigue siendo un bien nacional de uso público entonces ese es un tema bueno me parece que tenemos que aprovechar de discutir de conversar hasta que tengamos tiempo antes de terminar la sesión pero yo quiero insistir en un punto que me parece fundamental o sea podemos compartir que sea correcto o no nosotros en esta comisión tuvimos una sesión discutimos el tema con la empresa antes de más y pues acá no está en discusión eso obviamente tú no estabas presente pero nosotros dimos la discusión pero lo primero que hay que señalar es que hoy día la puerta está abierta o sea esto no es que nosotros estemos legislando para generar una situación nueva esto está ocurriendo y ocurrió y va a seguir ocurriendo con o sin este proyecto ley para que estemos claros porque si no no estaríamos a nosotros dando una responsabilidad que no es tal y de hecho la superintendencia se ve obligada en mi opinión a su la base de la experiencia de Alto Maipo hincarle más el diente a un área que está insuficientemente regulada que es esta y gran parte del debate que dimos de la falta de regulación surge esta discusión ahora yo si comparto y entiendo que hay una discusión más de fondo y que dice la siguiente hasta donde es pertinente que una empresa que tiene como giro principal proporcionar agua potable a los seres humanos haga otras actividades y yo comparto contigo que es pertinente que lo haga mientras eso no afecte su giro principal la pregunta es debe ser exclusivo y ahí es donde entramos en un debate y yo te quiero decir que las empresas sanitarias en Chile hoy día no solo hacen venta de agua tratada usan su infraestructura para el traslado de riles y me parece bien que lo hagan porque si una empresa tiene que trasladar riles tiene que hacerlo con la infraestructura que ya existe y no va a crear una parte y es mejor que eso esté normado o regulado las empresas sanitarias en el caso de mi región está discutiendo venderle agua tratada del emisario que se bota en el faro a la empresa TEC si hace eso la empresa Aguas del Valle va a obtener muchas ganancias pero además va a dejar sacar agua del río Elqui del cual se da una cantidad importante de miles de litros por segundo ¿qué otra empresa en mi región puede hacer eso? ninguna otra o lo hace Aguas del Valle o no lo hace ninguna entonces desde ese punto de vista yo quiero que saquemos de lado un poco lo de Santiago y Alto Maipo porque Chile no es Santiago o sea ese es un caso está bien un caso relevante y por supuesto nosotros tenemos opinión pero en las regiones si no son las empresas sanitarias las que hacen estos servicios ninguna otra empresa puede hacerlo ahora tal vez alguien me va a decir no se preocupe diputado porque esto lo resuelve el mercado probablemente pues el día de mañana un negocio tan rentable capaz que una empresa minera crea una sanitaria solo para vender agua a minera y negocio redondo yo ahí entonces a mi me parece que lo que nosotros la intención nuestra el espíritu de la norma por supuesto que es perfectible y lo que podamos hacer se corrige va en otra línea va en la línea de aquellas cosas que son complementarias que la infraestructura disponible les permite lo hace a un costo que es real porque está disponible vaya en beneficio a los consumidores y no quede en el bolsillo de la empresa porque yo tengo la convicción que como está hoy día hay una zona gris que incluso permite que esas tablas que nos dieron de ingresos por negocio no regulado sean menores a lo real y frente a eso yo creo que es nuestro deber pronunciarlo yo quiero también pronunciarlo como tema práctico ahora entendiendo lo que nos dice el director de Conadeu con el sentido yo lo que el presidente perdón yo lo que creo que nosotros yo por lo menos no tengo ningún problema en poner alguna norma que establezca claramente limitar por ejemplo lo que yo entiendo que es más conceptual independiente se dio en un agua en alto maíz porque es el traspaso o la concreción de derechos consultivos a no consultivos como un acto por así decirlo la fórmula por la vía de un negocio eso no está planteado en nuestra propuesta y podemos normarlo para que no se interprete y limitar que es un poco lo que nos dijo acá el superintendente limitemos esta área de los negocios no regulados de tal manera que no quede una amplitud que dé para cualquier para cualquier miseria pero además yo todavía no he terminado de entender porque cuando tuvimos aquí al gerente de Aguandina le preguntamos exactamente eso si el negocio fue el pago por el paso de derechos como era consultivo o no consultivo y nos dijo que no no pues nos dijo que no que no era ese el negocio que el negocio era otro y empezó una explicación del traslado del uso de infraestructura que al final fue una explicación que a mí por lo menos no me convenció y quedamos en una cierta zona gris nebulosa o sea yo no no puedo asegurarlo con como se dice con propiedad pero yo creo que en lo que compartimos se puede limitar y establecer pero asumamos que esta empresa sanitaria por sus características por su tamaño por su patrimonio por su historia son las únicas que van a poder ofrecer cierto servicio a la población más allá del agua de consumo humano y eso es eficiente es eficiente donde escasea el agua y en Chile va a seguir escaseando el agua por lo tanto las empresas van a hacer estas actividades la pregunta es nosotros vamos a dejar que sea el negocio solo que está en sus manos o vamos a regular eso vamos a tener medidas como las que proponen el superintendente poder por ejemplo determinar claramente cuáles son esos esos negocios no regulados cuál es la utilidad y normal ese es el ánimo ahora lo que se pueda corregir bienvenido sea y creo que ahí tú nos abriste una lista con esto de del paso de los derechos consultivos no consultivos que podemos regular para evitar que eso se transforme en una en una actividad que desvíe el sentido y que pongamos en riesgo la actividad natural que es entregar agua para para el consumo de la población diputada Girardi me imagino que después Hernán Bada presidente yo bueno primero pedir disculpas porque estoy al mismo tiempo en la comisión de educación y discapacidad que está sesionando acá al lado pero respecto a lo que planteaba Hernán yo creo que hay ciertas normas en Chile que se supone que están claras por ejemplo el hecho del giro único de que las empresas sanitarias no pueden y no deben por ejemplo los derechos de agua utilizarlos para otra cosa o sea ellos tienen derechos para el servicio sanitario para el tratamiento de agua servía y punto esa es lo que la ley los faculta no tienen en ninguna parte dice que ellos pueden vender los derechos de agua para otra cosa y ellos los vendieron y de hecho usted nos señaló la otra tuvimos una discusión de que además se le había descontado la tarifa solo una parte de lo que habían vendido y yo pregunté ¿por qué una parte si es todo? también hay ahí una arbitrariedad desde el punto de vista de la superintendencia de solo haber decidido utilizar determinada cantidad de plata para rebajar el tema de la tarifa y no el total que es absolutamente arbitrario y eso es de parte de usted no es de parte de la empresa por lo tanto y yo quiero hacer un paralelo con lo que pasa con el tema de las ISAPRES las ISAPRES de acuerdo al artículo 173 señala expresamente que las ISAPRES solo pueden financiar prestaciones y no las pueden prestar directamente y no pueden participar en instituciones que hagan que presten servicios directamente ¿y qué es lo que ocurre hoy día con la integración vertical? no, no lo hacen indirectamente lo hacen directamente lo que pasa es que dice no, no es la ISAPRES la que participa son los dueños de la ISAPRES como si la ISAPRES tuviera manitos tuviera cerebro y fuera y firmara algo por su cuenta no, son los dueños pero como no está expresado en la ley que son los dueños las personas que integran las organizaciones como ISAPRES que no pueden participar entonces nos hacemos los tontos y yo creo que con respecto al tema me van a perdonar con respecto al tema de los derechos de agua que le vendió porque no se los cedió le vendió porque la Aguas Andinas recibió plata por eso no lo hizo de buena onda no le prestó el agüita no, les vendió recibió plata y de hecho ustedes intervinieron para rebajar el tema las tarifas respecto a esos recursos que ingresó GENER a las arcas de aguas andinas eso está prohibido por ley eso no está en la ley en materia de derecho público se hace lo que la ley señala no se puede interpretar solo se hace lo que la ley establece y ahí en ninguna parte dice que ellos pueden vender el agua por ejemplo para hidroeléctrica o para otras cosas y ustedes no han hecho respetar la ley y ese es el tema o sea yo creo que aquí tenemos una superintendencia que claramente no está haciendo respetar la ley y esa es la preocupación que tenemos además porque efectivamente esto que dice Hernán de que aquí queda la puerta abierta y no es porque sea Alto Maipo no es porque sea Santiago es porque tenemos una superintendencia que aquí en Santiago o en otras partes no está haciendo respetar la ley y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos claramente por lo menos con respecto a este tema ser sumamente claro independientemente si a lo mejor pudiéramos en esta norma hacer extensivo o ver temas que a lo mejor no estamos considerando que debieran plantear yo creo que efectivamente hay cosas que hay que regular como decía el presidente Daniel decía que por ejemplo donde hay escasez de agua usar la infraestructura obviamente tiene que ser hiperregulado pero hoy día está regulado y lo que está regulado la superintendencia igual permite que se hagan cosas que no están permitidas por la ley y que no están reguladas para que se hagan y eso a mí me gustaría que ya que está asumiendo como superintendente recién superintendente yo creo que sería bueno tener una visión suya respecto a este tema porque yo creo que también la norma las aplican las personas y hacen de alguna manera las instituciones funcionan de acuerdo a las personas que las encabezan y yo creo que es importante por lo menos de parte mía y como miembro de esta comisión saber cuál va a ser la posición de la superintendencia con respecto a estos temas Gracias diputada Girardi bueno estamos damos la palabra a Hernán que yo creo que o al superintendente al revés como que es superintendente y si desea Hernán después tomar la palabra Gracias presidente por su intermedio nada más que responderle a la diputada Girardi dos cosas en la exposición nosotros planteamos la preocupación porque por la redacción creíamos que el giro único podría ponerse en cuestión y ampliarse a que se pudiesen vender incluso televisores ese fue como el planteamiento de bajada nosotros tenemos un firme convencimiento de la necesidad de proteger el objeto único dado que este es un elemento esencial para que los prestadores de servicios sanitarios puedan atender adecuadamente su labor que es dar servicios con calidad y continuidad ¿sí? entonces creemos que hay oportunidades para abrir la mirada hacia algunos otros negocios que tienen una rentabilidad social que también es importante como por ejemplo aprovechar la economía de escala que tienen estos monopolios naturales porque así se lo estamos entregando por ley esta es una falla de mercado nosotros no podemos esperar que estas empresas puedan autorregularse porque el mercado no puede regular aquello que tiene una falla aquí se presenta una falla de mercado entonces tenemos esa preocupación y compartimos la preocupación que usted tiene por el objeto único yo tengo que hacerme cargo de poder mirar lo que usted dice respecto de yo conozco el procedimiento que se ha hecho hasta ahora respecto a los negocios no regulados y la lógica era de avanzar en poder recuperar para los usuarios regulados algunos de los beneficios que hoy día estaban gozando las empresas reguladas ¿sí? y eso es lo que se ha hecho en los procesos tarifarios que a propósito presidente por su intermedio también digo que el estudio tarifario completo de aguas andinas que es de las primeras que terminó ya está en la página web y puede ser revisado en la página web de la superintendencia y el caso particular de Alto Maipo yo quiero poder revisarlo y entender bien cuál fue el negocio que está detrás le puedo ofrecer una minuta respecto de cuál puede ser nuestra interpretación y alguna reunión en particular para poder ver el tema ¿sí? yo creo que es preocupante la información que tengo yo es que lo que se hizo ahí no afecta al servicio sanitario que son los informes que están detrás pero yo me comprometo a revisarlo con mayor profundidad de forma de tener una opinión en la próxima reunión que podamos tener en torno a este tema eso presidente sobre el punto sí para cerrar el punto sí una cosa es que afecte al negocio y otra es que afecte efectivamente al servicio ¿no? y dentro del servicio nosotros lo hemos planteado permanentemente acá el tema de la escasez del recurso y el tema de la incorporación en cualquier decisión respecto a un elemento que no ha sido incorporado en los análisis que es el tema del cambio climático ¿no? y que yo creo que debe ser cada vez más incorporado en las decisiones como un factor a evaluar a la hora de determinar si eso afecta o no afecta porque puede que no afecte en el corto plazo pero en el largo plazo sí puede afectar Hernán sí Tito yo creo que lo que ha señalado la diputada Girardi yo comparto plenamente lo que ella está manifestando creo que es eso lo esencial en esta discusión creo que hay muchos temas que están pendientes de discusión sí, claro si el que tiene este derecho a aprovechamiento de aguas hoy día puede usar gozar y disponer de él y ahí viene el punto ¿por qué tiene que disponer? porque ahí se produce el tema cuando se produce esta populación por los derechos de agua si nosotros le sacamos el disponer cambia cambia completamente el derecho que tiene ese tercero que le entregamos un derecho para administrar ese bien si él no es el dueño sigue siendo bien nacional de uso público y por lo tanto aquí hay algo que tenemos que también revisar no podemos permitir que por el solo hecho de tener saber que puede disponer se produce la especulación en los derechos de agua porque es una especulación hay mercado negro de los derechos de agua hay de todo por el concepto de que puede disponer y esto se puede vender arrendar ceder todo lo que quiera por el hecho de disponer entonces claramente aquí hay una discusión mucho más de fondo gracias presidente gracias Hernán bueno nos faltaría ver el terminando la sesión nos faltaría ver el invitado para la próxima hay tres propuestas sí pero ¿las puede nombrar para que le acordemos? secretario Chile Sustentable que propuso la Econza que propuso la Doña Yana Probote y la Asociación de Empresas Sanitarias Andes con WS que propuso Doña Andrea Molina muy bien entonces acordamos hacer la invitación a estos tres invitados y vemos si están los tres disponibles tal vez dejamos uno para la sesión subsiguiente porque yo creo que dos por sesión está bien pero tres puede ser contactar a los tres y ordenar para que sean dos para la próxima y uno la subsiguiente acordado acordado se levanta la sesión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!